Bienvenidos a Activando la Manzana, tu podcast sobre Apple, presentado por Jojo Fernández y Matías Tolosa. Muy buenas a todos, mi nombre es Matías Tolosa y esto es Activando la Manzana, un nuevo capítulo. Vamos a estar conversando de muchos temas de lo que más nos atañan estos días, que es lo que fue la Keynote del 30 de octubre del otro día. Estoy junto a mi compañero, como siempre en el podcast, Jojo Fernández. ¿Cómo te va? Hola Matías, muy bien. Aquí estoy esperando, ansioso por grabar este episodio porque la verdad es que me hace mucha ilusión. Bien, y no estamos solos, hoy tenemos invitados. Hoy es un capítulo especial porque además también se presentaron muchísimas cosas que nos encantan. Así que estamos junto con dos invitados más. Hoy somos cuatro acá, hoy somos un montón. Fabián Alexis, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren, como dice Jojo. Un placer estar acá, muy contento y con ganas de poder conversar sobre lo que fue el evento de Apple de esta semana. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, dónde estás. Bueno, yo soy chileno, soy profesor y me dedico principalmente, bueno, además de hacer clases, estoy más cercano en lo que es el mundo Linux, un poco más. Por ahí me encontré con Jojo, pero eso no significa que no use productos de la manzana. De hecho, todos mis productos, mis computadores son de la manzana. Y además, el logo que tiene este podcast fue un trabajo que hice con Jojo y que espero que les haya gustado. Por supuesto, realmente nos encanta, nos parece espectacular. Yo se lo dije a Jojo de primera, me encantó. Me encantó porque es justamente lo que queremos mostrar. Aparte, bastante minimalista, simple, plano, como me gusta a mí. Así que, tremendo trabajo, Fabián. Gracias por ello. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Bien, estamos con Mauricio. Mauricio, cuéntanos, ¿desde dónde estás tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Matías? Un placer estar aquí con Jojo, con Fabián. Pues yo soy administrador de empresas, es mi título universitario, pero me dedico actualmente a administrar el negocio familiar, un salón de eventos. Y aparte, en mis tiempos libres, igual me gusta darle al podcast en cuanto a grabación. Tengo uno propio, igual sobre tecnología, estilo de vida. Y básicamente, pues sí, soy un fan de hueso colorado, como dicen acá en México, de la manzana mordida. Entonces, eso es lo que me caracteriza. Y pues sí, coincido también con lo que hablaban del logo. Yo cuando supe que Jojo ya tenía un podcast sobre Apple, digo, qué bien, porque así no solo se deja espacio a Linux, sino que también puede hablarse un poco más sobre Apple, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, la Keynote. La Keynote del otro día. Una Keynote de Halloween, ¿no? Porque se levantaron dos que creíamos muertos, y dos productos que creíamos muertos, y bueno, acaban de regresar, como lo es la Mac Mini y la MacBook Air. Cuéntenos un poco, impresiones. Primero que nada, Jojo, cuéntanos un poquito qué te pareció, cómo la viste, desde dónde la estabas viendo. Yo la vi, yo antes de la verdad quisiera dar las gracias también a título personal a los dos compañeros, a los tres, contándote a ti, por supuesto, Matías, porque ahora mismo estamos grabando cuatro personas, México, Chile, Uruguay y España, para hablar de lo que nos gusta también, ¿no? Porque yo más que la manzana mordida diría activando la manzana, que dijo antes Mauricio, la manzana mordida, pero bueno. A mí me encantó, y yo creo que ha sido el sentir general de toda la gente, la gente usuaria de productos de la manzana. Ahora he visto que coincide, ¿no? Que ha sido una Keynote, un evento como los de antes, que hubo esa fiestecilla, que hubo ese jolgorio, que bueno, que estuvo movidito. A mí en general me encantó, porque no la encontré tan pesada como la anterior, que te daba hasta sueño. Aquí hubo dinamismo, y a mí en general me gustó, me gustó todo. Yo mi resumen sería, lo quiero todo. Lo quiero todo, con mayúsculas, lo quiero todo. La vi desde el iPad, mi iPad 2018, es la segunda Keynote que veo desde el iPad. Evidentemente para eso lo compré, para entre otras cosas ver la Keynote como se merece, desde un producto de Apple, aunque ya se puede ver prácticamente, creo que desde cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo, no necesariamente como antes había que hacerlo desde Safari, etcétera. Y a mí me gustó mucho. Mi impresión en general es que me gustó mucho. Acabé contento, acabé con ganas de todo, pero lo que pasa siempre, que hay que mirar por la economía. Pero mi impresión en general fue fantástica. La economía sí, han subido los precios. Han subido bastante. Mucho. Han subido bastante. Creo que la política nueva de la empresa justamente es tirar un poquito más para arriba a los precios y, bueno, recaudaron un poquito más, que ya suficiente recaudan. Pero, bueno, yo te digo, yo la vi, no la vi, mejor dicho, la vi en diferido, pero en el momento, por el horario, yo me encontraba trabajando y, bueno, la iba siguiendo como podía por Twitter y por los diferentes artículos de los compañeros en los blogs y demás. y, bueno, por ahí la fui siguiendo la sorpresa mayúscula de cuando se presentó el Mac Mini que realmente no quería ilusionarme. Entonces tenía miedo de que quizás no lo presentaran o algo por el estilo. No quería ilusionarme. Por eso me llevé una gran sorpresa. Me gustaría que nos cuentes, Fabián, cómo viste tú las sensaciones principalmente que tuviste de la Keynote del otro día. Bueno, yo la Keynote la vi de forma cortada porque estaba entre haciendo clases y un ojito viendo la presentación en mute en realidad. Creo que es la mejor presentación del año, sin lugar a dudas. Creo que es la mejor presentación de Tim Cook como maestro de ceremonias. Primera vez que veo que le sale todo tan natural porque por lo general pareciera que forzaba mucho las cosas y lo que sí me di cuenta es que la opinión en general del mundo angloparlante es más positiva que la hispanohablante. Sobre todo de España, o sea, leía blogs y la visión es bastante más negativa de los productos presentados que los sitios de Estados Unidos, por ejemplo. y para mí personalmente el iPad es por el que yo voy a ir. ¿Sí o sí? Madre mía. El primer valiente. El primer valiente. Madre mía. Mau, cuéntanos sobre ti. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la Keynote? ¿Qué te pareció? ¿Las sensaciones que te produjo? Fue bastante raro porque en mi caso me tocó a las 8 de la mañana entonces me pilló justo en el desayuno y la verdad creo que es de las mejores Keynotes que ha habido del mes de octubre porque antes no era tan común tener una Keynote en octubre hasta que segmentaron un poco el hecho de los lanzamientos que no fueran todos en seguidilla por decir el iPhone y el iPad juntos sino que ya fueron separándolos me parece que fue de las más emocionantes y así como dice Fabián creo que Tim Cook se graduó de maestro de ceremonias porque toda la gente le aplaudía la emoción estaba a tope no recuerdo una Keynote tan emocionante como esa y de los productos la verdad como decía Yoyo al principio creo que resurgieron dos productos que son muy icónicos para la marca en el caso del MacBook Air un producto que ya estaba quedándose prácticamente sin oxígeno ya no tenía como alma propia sino que ya habían otros productos que llamaban más la atención y qué decir del Mac Mini la verdad yo cuando vi rápido le dije a Yoyo que te pares del Mac Mini ya yo creo que ya estás ajustando la cartera para sacar toda la inversión porque la verdad se ve que es un buen producto y aparte el color el color pero no crees Mau no crees Mau que el Mac Mini se lo han cargado que ya no es un Mac Mini ya es un MacBook prácticamente es decir ya no es lo mismo que era antes porque era un producto bueno aparte de la subida de precio ya no es un producto tan simple como era antes entonces tú me podrás decir si estoy en lo cierto yo pienso que el Mac Mini resurgió de las cenizas y ahora va a ser como yo lo veo así va a ser como otra vez el producto de entrada en cuanto a gama Mac aunque yo veo que es más personalizable hay muchos que no les gusta que cómo van a poder utilizar un teclado en tu caso de Microsoft cómo van a poder utilizar periféricos que no son de la marca en mi caso yo siento que esa es la mejor ventaja tú puedes adaptar el Mac Mini a tu gusto no sé si ha sido culpa mía no sé si he dicho Mac Mini refiriéndome al MacBook Air si dijiste Mac Mini te referías al MacBook Air madre mía estoy 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 confuso por eso decía que mucha gente he visto mucha gente decir que ya no es un MacBook Air que ya es un MacBook digamos un MacBook normal MacBook Pro prácticamente tiene la potencia de un MacBook Pro por lo menos de los de 2016 y y alguna gente echa en cara a eso que 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 haya crecido ¿no? y que ya prácticamente no sea un un MacBook Air yo por otro lado no sé es que prácticamente se se veía esa evolución como 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 lógica pienso yo que sería eso o o o matarlo ¿no? o decir ya el MacBook Air ya vamos a descontinuarlo porque no tiene sentido pero por otro lado es que ahora mismo ahora mismo tú te quieres comprar un MacBook Air que te ponen un aprieto porque son prácticamente todos todos y en precios son muy similares de hecho lo resaltaba que en México son mil pesos de diferencia entre el MacBook Pro y el MacBook Air y son productos que pues en este caso la renovación del Pro fue en 2016 y ahora con el MacBook Air como bueno yo personalmente me orillaría más a un a un Air nuevo de 2018 con Touch ID creo que ahí es ahí se ven las leves diferencias porque en el caso del Pro no tiene Touch ID hasta incorporar la Touch Bar entonces no no hay una versión así como esa es la clave el Touch ID la clave auténtica la clave el futuro es el Touch ID fíjate que en el nuevo Air lo han sacado con Touch ID pero no sin embargo no con la Touch Bar que yo personalmente no le veo tampoco la Touch Bar yo para mí que creo que va a desaparecer con nuevos modelos pero el Touch ID va a ser totalmente la clave porque es muy cómodo y la verdad como ha sido el cambio de Apple en cuanto a la cuestión de seguridad que ahora en los iPhone ya no hay botones y en el caso de los Mac Air Pro ya tenemos lo que es el Touch ID que por muchos años se caracterizó al iPhone por tener una buena aparte de seguridad pues tener un buen lector de huellas con permiso yo con respecto al MacBook Air puedo decir este que la renovación en sí me la esperaba porque lo venden mucho y de hecho yo tengo un MacBook Air del año 2010 es muy veterano pero es el producto más popular y antes del Mac Mini quien quería entrar al mundo de Mac OS de Apple utilizaba un MacBook Air como gama de entrada así que me parece casi un poquito hasta lógico de que si lo venden mucho entonces digan bueno vamos a hacer un MacBook y le vamos a poner apellido Air y entonces lo vamos a vender porque es así es un producto muy popular yo no sé qué opina Fabián al respecto si sabes que yo cuando vi la presentación del MacBook Air pensaba este es el MacBook que tenía que haber presentado desde un principio y y acá en Chile igual el MacBook Air es el más popular a pesar de todas las falencias que tiene sobre todo en la pantalla y con la actualización de Mojave que hace que las pantallas no retinas se vean muy mal creo que era una actualización necesaria era actualizar o matarlo entonces no se fueron por el lado de la actualización yo creo que por un tema del nombre porque el MacBook Air está tan arraigado en la gente como el ordenador de entrada que creo que perder esa marca ese nombre yo creo que no habría sido beneficioso para ellos ahora lo que sí me sorprende es que todavía mantengan el MacBook normal a secas porque no lo actualizaron entonces queda ahora en tierra de nadie porque el MacBook Air está entre el MacBook a secas y el MacBook Pro más básico entonces ahora ¿quién se va a ir por un MacBook normal? Nadie yo al menos creo que nadie y si me bueno a mí si me dan a elegir yo estoy estaba esperando ver cómo se iba a renovar el MacBook Air para ver si le daba por fin la jubilación que se merece a mi MacBook Pro del 2012 que es el gordito y creo que tengo que seguir esperando si bien es muy buen equipo yo encuentro que es muy buen equipo me sigue faltando quizás esa potencia que tiene el Pro pero a mí a diferencia de yo yo por ejemplo a mí a mí sí me convence el uso de la Touch Bar pero ya ir a un equipo de esos acá en Chile es prácticamente seis sueldos mínimos acá entonces demasiado dinero entonces yo creo que tengo que seguir esperando por un Mac que al menos a mí me convenza pero aún así creo que el MacBook Air nuevo es buena opción y de hecho y con esto termino muchos se quejaban del precio del MacBook Air de hecho cuando el MacBook Air parte el inicio el primero costaba como 1500 dólares y de hecho si uno hace como análisis hacia atrás incluso está casi en el mismo valor que los MacBook blancos los primeros MacBook de plástico que sacaron que en esa época valían 1200 1300 dólares y las características eran quizás para la época eran relativamente buenas pero no eran las mejores entonces a veces creo que mucha gente analiza el factor precio por sobre otras cosas si es cierto en especial la gente que digamos está más apretada de billetera de cartera como le dicen por allá analiza un poquito más el precio antes de hacer cualquier movimiento es por eso que claro uno quiere productos de Apple que sean medianamente asequibles para no tener que vender un riñón como lo comentábamos fuera de antena para poder comprarse uno claro lo que pasa es que a lo mejor uno bueno uno en esa actitud bien latinoamericana a lo mejor uno ve la compra de un producto caro como una inversión pero el mercado estadounidense 1300 dólares es un no es una inversión para ellos es casi es casi algo del día a día entonces claro a ellos no les resulta extraño un valor tan alto primero siendo la marca que es que siempre ha sido cara y prohibitiva y lo otro es que la mayoría de la gente que se compra un equipo ya tiene los fondos para solventarlo en cambio nosotros no tenemos que recurrir al crédito o ahorrar o perder los riñones para tener un producto de la manzana o robar un banco hay que lucharle un poco más al menos también en México es muy común ver que la gente compre a meses intereses con tarjetas bancarias recurrir a ahorros o sea son cuestiones un poco más de pensarse pero pues sí así como dice Fabián en Estados Unidos es prácticamente pues un lujo que pueden darse cada año cada dos años bueno yo creo que puntos a favor ya hablando del propio hardware pantalla retina un Intel dual core i5 que soporta hasta 16 GB de RAM hasta 1,5 TB de almacenamiento y ya vienen todos con con SSD pero el PC y este como se llama M2 mucho más hablados que la interfaz ATA tradicional y trae el famoso chip T2 el cual va a imposibilitar que lo arregle otra persona otra empresa que no sea la propiedad Apple porque según se se dijo ya se está diciendo estos días se puede quedar un equipo inutilizado si no es el soporte oficial porque en el propio chip T2 va esa información a la hora de arreglar un un abrato de Apple respecto a las quejas como yo veo las quejas de la gente que se crecia por los precios que se queja por los precios excesivos los que son consumidores de Apple de toda la vida pues llevan toda la razón del mundo ojo yo también me quejo de los precios los que están fuera los que no compran los que repudian a Apple ya sino como empresa en su conjunto por los precios si ya sabes que es Apple no le veo sentido a que protestes si sabes que los precios son así y si tú no te lo vas a comprar para para qué vas a protestar tampoco para qué ladras no pero si es cierto que se está viendo una una continua elevación de precios ha subido todo prácticamente 200 euros y siguen subiendo y siguen subiendo como han notado una leve mejoría a lo mejor en la economía a nivel mundial serán los de otros porque la mía sigue como estaba el año pasado y ahí dirán vamos a subirlo y si siguen comprando por qué no no pues vamos a subirlo y que hemos subido este año todos los precios 200 dólares 300 dólares pues que lo han comprado el año que viene la subimos otros 300 entonces yo no sé supongo yo que irán así ya todos los productos de Apple inclusive el iPhone ya te planteas qué comprar y creo que eso lo vamos a platicar más adelante con el iPad porque creo que es un fenómeno también que ya ya se va a ser presente de que si te vas a decidir por un dispositivo que puede hacer algo o sea el Mac y el iPad pueden hacer muchas cosas similares pero ya te planteas mucho el uso las actividades que vas a realizar en ambos dispositivos entonces creo que ya en cuestión de precios ya tienes que ver lo que pasa con con los estos Mac el MacBook a secas el MacBook Pro que no hay mucha diferencia de precio en cuestiones de yo ahora mismo como tú decías como tú decías Mau ya una cosa que se me queda atrás trae dos puertos USB-C con velocidad Thunderbolt y también compatible para mover una eje P1 y hasta hasta pantallas de 5K de resolución aquí en España tiene un precio de salida de 1199 dólares dólares que esto todavía no está donde lo estoy viendo y lo más básico 8 GB de RAM con 128 GB de SSD cortito cortito porque 128 GB hoy en día a poco que te bajes 4 ISO de Debian y no sé cuánto más pero sí lo que tú decías antes yo si si invirtiera no sé mucho de portátil también es cierto yo soy de escritorio de mi teclado grande mi pantalla grande pero si yo tuviera que comprarme uno yo iría por el MacBook Air evidentemente porque es hardware más nuevo más potente etcétera etcétera que sí que es un i5 para de octava generación y yo iría evidentemente por el antes de aunque sea el MacBook Pro pero si es anterior iría por el nuevo MacBook Air que para lo que yo hago ojo yo siempre hablo del punto de vista de un usuario doméstico si me dedicara a otra cosa entonces ya tendría que pensar de manera distinta pero bajo mi punto de vista que lo único que hago es editar un audio y poco más pues entonces yo iría de cabeza por el aire si no es un equipo para trabajar es un equipo más bien simple para hacer cosas básicas yo lo compraría por la única razón de que es más pequeño de que es portátil pesa poco y bueno es fácil de llevar dentro de una mochila no te rompes la espalda ni nada por el estilo y creo que sería esa mi razón si lo fuera a comprar que no lo voy a comprar pero si lo fuera a comprar sería esa la razón por la que lo compraría no yo a diferencia de ustedes no yo pasaría del del air porque en realidad si bien yo uso un un notebook un macbook pro para trabajar en casa el tema del peso del equipo si bien es liviano yo en el trabajo voy con el ipad entonces para mí para mí yo ya estoy haciendo ese cambio de pasar del mac a un ipad para trabajar que a pesar que la gente dice que no se puede yo al menos creo que si se puede pero eso a mí no me para las cosas que hago que a pesar que que no hago mucho más que trabajar documentos pero a veces igual edito video entonces si necesito la potencia de un macbook pro y y creo que leer a mí se me quedaría corto al menos en mi caso si lo que decíamos antes no está previsto justamente para para trabajar y este bueno de todos modos sigue siendo un equipo decente decente para trabajo más bien básico ahora mismo acabo de entrar a la web de Apple Apple España y bueno tenemos aquí los dos modelos uno con TACID procesador de doble núcleo a 1,6 gigas con turbobox hasta 3,6 gigas y 128 gigas de almacenamiento parte parte desde 1349 y el otro modelo procesador de doble núcleo a 1,6 gigahercios con turbobox hasta 3,6 gigahercios 256 de almacenamiento parte de 1599 euros es decir entrando en esta configuración luego se puede ir agregando por ejemplo más RAM se puede ir agregando más disco duro etcétera y lo curioso lo curioso es que por debajo sigue estando el Air anterior el MacBook Air anterior no lo han retirado supongo yo que estarán esperando para alguna resistencia esos son remanentes que han quedado y dicen los tenemos que vender y ahí van como sea pues está el anterior está que es un doble núcleo a 1,8 gigahercios con turbobox de hasta 2,9 gigahercios y 128 gigas de almacenamiento a 1105,59 evidentemente ya si este si se entra también se puede personalizar en vez de 128 ponerle 256 por aquí están arrastrando sillas no han encontrado mejor momento pero bueno y bueno que sigue estando la venta pero bueno también puede ser una vosotros creéis que estando los nuevos Air puede ser una opción totalmente válida comprarse el anterior Air por precio por precio sí sí de hecho por ejemplo perdón el anterior el anterior soporta Mojave todavía sí claro tiene soporte crees 2015 la última versión de Air que ven bueno de la pasada claro son procesadores creo de la quinta generación que esa fue la actualización que hicieron hace no mucho sí sí 5W de hecho de hecho acá por ejemplo la tienda la tienda que una de las tiendas que vende productos perdón perdón o sexta generación porque lleva una Intel HD Graphics 6000 eso me hace pensar que puede ser de sexta generación ¿no? claro por la gráfica digo yo no sé no sé oye sí que no sé pero por ejemplo acá las tiendas que venden productos Apple porque acá no hay Apple Store sino que hay premium resellers por ejemplo el MacBook Air antiguo estaría al mismo valor de entrada que el Mac Mini nuevo al menos acá sí eso te da a pensar que a lo mejor te vale más la pena comprarte el Mac Mini nuevo antes que comprarte el el antiguo MacBook Air claro aunque por ejemplo si tú si uno se deja llevar por el el nombre del procesador a pesar de que sea de una generación más antigua uno va a decir tengo un producto con un Core i5 tengo un producto con un Core i3 la gente se iría más por nombre el Core i5 siendo que a lo mejor ese Core i3 tiene mejor desempeño que este MacBook Air de hecho acá en Chile al menos lo que yo alcanzo a ver en donde vivo que igual por un tema geográfico estoy a 500 kilómetros de la capital siempre está en oferta el MacBook Air antiguo entonces yo creo que también yo creo que la orden fue agotar existencias hasta hasta que llegue el nuevo si seguramente va a seguir catalogado hasta hasta una próxima K-Note seguramente va a seguir ahí catalogado hasta una próxima K-Note para vender lo que vaya quedando o sea que no quede ni uno que los vendamos todos el tema es que el tema es que el Mac Mini del que luego hablaremos que viene sin monitor y viene sin teclado y viene sin ratón claro y lo único que se puede cambiar es la memoria si es ampliable por el usuario pero el almacenamiento no es decir que el que se vaya a comprar un Mac Mini debe decidir que quiere de qué capacidad porque no lo va a poder ampliar a no ser mediante disco externo o Thunderbolt o cualquier otro y ese es el tema que claro si tienes un Mac Mini nuevo un Mac Mini nuevo no le vas a conectar un monitor como el mío un Asus que tiene ya la tira de años que Mojave se ve regulero como una pantalla retina el renderizado se ve regulero aún con cuantos trucos que le he hecho y ese es el tema y yo os digo sinceramente que esto era mismo en la web de Apple en el apartado de los Air nuevos me voy a salir porque me están dando una gana de picarle y comprar y no tengo dinero no tengo dinero entonces si le pico y de que mañana me llama Apple ¿qué pasa? que además bueno lo he comprado por ilusión ya está pero yo no por ilusión por ilusión ya está pero a mí aún no siendo yo usuario de portátiles que no lo soy que tengo mi hacer espere pobrecito hace un mes prácticamente que no lo enciendo pues aún no siendo usuario de portátiles me ha encantado el Air nuevo en diseño si es precioso eso si hay que decirlo lo que te digo es una solución integral para quien quiere simplemente hacer cosas básicas y se lo necesita llevar al trabajo y quizás trabaja online con alguien más y entonces ahí sí es una solución que es bastante pertinente justamente para ese tipo de trabajo sí no y de hecho si uno se pone a pensar este MacBook Air es la competencia directa de la Surface Laptop 2 de Microsoft porque de hecho por precio están casi casi muy cerca porque la la laptop de Microsoft vale 999 dólares y esta está 200 dólares más cara pero ofrece relativamente un poquito más sí es verdad no lo había pensado por ese lado pero tienes muchísima razón sí de hecho de hecho aquí la que sale perdiendo si uno se pone a pensar es la de Microsoft porque solo tiene un puerto que es un USB A y un mini display siempre sale perdiendo siempre sale perdiendo lleva Windows ajá es lo que iba a decir pero tiene algo que la MacBook Air no tiene que es el reconocimiento con la webcam ¿ah sí? sí tiene Windows Hello creo no ha llegado todavía yo creo que no el tema del iPhone del notch del bloqueo facial y todo esto no está todavía bueno en el iPad sí en el iPad por nuevo en el tema del MacBook evidentemente no ni en el MacBook Air nuevo tampoco ¿no? no no así no hay desbloqueo por Face ID en los computadores pues llegará ¿no? llegará al día supongo ¿no? yo creo que sí aunque obviamente tienen que mejorar perdón perdón en el marco pueden colocar la cámara sin que se note la ceja ahí ¿no? porque es un poquito marquito pero ya está bueno bueno si mejoran las cámaras 480p que tienen los laptops esas otras esas otras sí madre mía bien la compañía de la compañía del trillonaria y luego pone una cámara de 480 sí eso mismo justamente bien están ganando su dinero ahora creo que han bajado un poquito del trillón pero eso eso lo recuperan ahora en un par de meses ¿les parece si hablamos del nuevo iPad un rediseño bueno lo que yo creo que es la mejor tablet que hay porque realmente no solamente por la tablet en sí sino por el sistema operativo que le da mil patadas a Android en formato tablet y esto con las disculpas con las disculpas de la gente que utiliza Android pero a mí me parece que o sea Android en modo tablet es solamente Android un poquito más ancho y grande y ya está pero realmente iOS en modo tablet es o sea es muchísimo mejor cuéntenme un poquito a ver qué les ha parecido no sé quién quién quiere empezar yo yo vamos a empezar yo 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 exactamente porque porque estoy en la página de Apple.es en en la página del propio iPad y cuando le doy al scroll del ratón no baja sino va hacia la izquierda hacia un lado en horizontal me estoy quedando flipado si no lo dices esto no esto flipado que estoy ahora mismo estoy derramando babas aquí encima del micro de la esponja te están seduciendo yo yo para el que lo compre ahora es una bestia el nuevo y fíjate que no me lo voy a comprar porque tengo el iPad 2018 comprado hace unas meses este verano pasado pero yo lo dije en Twitter nada más presentarlo le han quitado el borde este borde típico con pancita redondeado que ahora es plano como el iPhone 4 o el iPhone 5 que tú puedes poner el iPad en la mesa y se queda de pie porque tiene los bordes planos y eso no tiene que maravilla si así deberían ser todos los móviles no solo el iPhone o el iPad todo lo que existe esa manía de hacer los teléfonos con los bordes como si fueran pastillas de jabón redondeados eso para qué sirve pero bueno quitando eso el diseño el nuevo diseño que me encanta yo simplemente me lo o digo me lo compraría por el diseño simplemente pero aparte la máquina que lleva dentro empezando por el A12 Bionic es bestiado bestiado bien habrá que besarle a Apple que ya tiene un cliente no Jason me voy a comprar porque tengo el iPad 2018 y para lo que yo hago ya voy pero bueno ¿seguro? eso está enfocado más a gente pro como Fabián que es profesor y lo usa para la enseñanza o como Maus que también para sus negocios ¿no? a mí sí me gustaría la verdad porque creo que el Apple Pencil también hablando un poco de novedades es alucinante que ya se pueda cargar vía inalámbrica que tenga algunos gestos de navegación como para ir cambiando en el caso de las notas colores cosas así y aparte de que pues ya ya soporta un terabyte de almacenamiento es una es una locura creo que nunca hubiéramos imaginado un iPad perfecto y creo que ya ya ha llegado y tanto que bueno Apple sigue en su lucha por ya decir que el iPad pertenece a una generación post PC yo la verdad es que pues hasta que no hayan aplicaciones tipo como las que presentaron en la Keynote de Adobe que ya son un poco más completas hasta que no no veamos una dosis mejorada de aplicaciones yo siento que el iPad ahí va a estar todavía o sea está prácticamente ya arañando la cima de de la época post PC pero sí es un iPad totalmente sorprendente y ahora con Face ID ya abandona el botón Home ya no existe más en el iPad también entonces creo que si Apple dio un salto más grande con con la presentación de este iPad bueno si el iPad ya de por sí el iPad normal era el mejor tablet el iPad Pro yo creo que que está en en un nivel superior si aquí no aunque suene fanboy o cualquier otra cosa pero es que no tiene competencia el iPad en general el iPad es la mejor tableta lejos es imposible batirla ya el iPad normal el iPad Pro ahora con la potencia que es casi la de un MacBook Pro y hay que y no hay que mirarlo en menos si el iPad y más potencia que un Mac normal claro entonces ¿qué es lo que le podría faltar? yo creo yo creo y espero que el próximo año en la nueva versión de iOS al menos tenga un soporte inicial para ratón que yo creo que que si lo añaden van a ganar muchos muchos nuevos usuarios de iPad eso no sería ya convertido en un portátil no es que es que yo me lo imagino yo al menos me lo imagino no de la forma de que esté constantemente sino que por ejemplo tú tienes un un Magic Mouse lo emparejas con el con el iPad y ahí aparezca para alguna aplicación de precisión como Photoshop una cosa así pero no no que reemplace o que tenga que adaptar la interfaz completamente a un uso con con mouse sino que para situaciones puntuales se pueda utilizar que sea un apoyo ¿no? claro claro porque por ejemplo hay aplicaciones de diseño vectorial en el iPad que si bien tú las puedes manejar con los dedos te hace falta precisión y esa es la precisión que a veces te puede entregar el Apple Pencil pero a veces un cursor es más más práctico para el que viene del mundo del PC o de un Mac al menos yo lo veo así lo que sí es cierto es que como como tablet llamémosla tablet no no tiene rival el yo antes de tener el mío el 2018 que es el más económico incluso que los anteriores venía de una Android de una Lenovo Tab 310 Plus ojo Tab 310 Plus que el Plus ese da una categoría es decir que no es normalita abismal el cambio el cambio el cambio abismal sobre todo iOS iOS respecto a Android con todos mis respetos Android no es iOS tablet ni mucho menos es como dijo Matías simplemente un teléfono grande más ancho y más alto y punto y quizás lo que sí andas lo que sí andan lo que sí andan lo que sí he escuchado a alguna gente el hardware bestial del iPad Pro este nuevo de 2018 quizás iOS ¿no? el software es lo que le falta ¿no? para 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 acompañarlo ¿no? la potencia esa de software para que acompañara a la superpotencia que ahora mismo es el iPad 2018 no nadie se le puede nadie se le puede acercar inclusive muchos portátiles normales convencionales no no le llegan siquiera quizás hace falta como lo decían ustedes hace un momento justamente que las desarrolladoras grandes con herramientas grandes para diseño y demás se tomen en serio a la tablet como realmente una plataforma muy útil para trabajar en este tipo de cosas con lo que tiene que ver con diseño Fabián nos lo puede confirmar justamente que él tiene nociones y trabaja justamente con diseño que que hace falta software del bueno del grande del que utiliza todo el mundo más o menos para este tipo de menesteres sí pero igual yo 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 que de hecho ahora trabajo con un iPad 2017 ni siquiera es Pro eh yo creo que si si realmente el iPad Pro quiere ser el reemplazo de un PC necesita primero tratar de convencer a los desarrolladores de Apple de que es necesario eh un iPad y eso solamente lo van a lograr por ejemplo con Xcode si lo lograsen transportar del Mac a una tablet yo creo que eso marcaría el inicio yo al menos veo más fácil eh añadir cosas de de Mac OS al iPad que a IOS ificar Mac OS que es lo que parece que quieren o parece que es el camino que van a seguir un par de años más eso en vista del supuesto MacBook eh ARM que los rumores dicen que podría llegar en 2020 y yo creo que potencia hay pero eso aplicaciones profesionales un Final Cut por ejemplo o la suite completa de Adobe que no tenga esa versión recortada sino que sean versiones completas yo creo que está más cerca eso que de lo que se piensa si tienes mucha razón y como vieron como vieron ustedes el tema del precio de este nuevo producto porque bueno siempre que hablamos de estos productos recién presentados debemos hablar de lo que nos parece el precio eh cuenten un poquito yo estoy aquí perdón yo estoy aquí en la página de 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 Apple todavía intentando pasar y pasar para ver los precios ahora y ya lo he encontrado es que suena una auténtica maravilla eh vemos los precios aquí en España por ejemplo el de 11 pulgadas desde 879 euros evidentemente hay que entrar y configurarlo y si nos vamos por el de 12,9 pulgadas por ejemplo voy a entrar eh parte de de 879 como he dicho y se puede configurar vamos a ver hasta qué punto hasta qué punto se puede elegir se puede elegir hasta 200 hasta un terabyte efectivamente desde 1929 casi 2.000 euros eh casi 2.000 euros bueno pero si si nos quedamos por ejemplo en el en el precio base desde 879 a mí me serviría perfectamente de 879 que si yo te soy sincero esos 879 si yo los tuviera lo lo emplearía mayormente en mi caso como ya tengo un ipad además de este año tampoco lo emplearía para arrimárselos al al nuevo mac mini pero a mí me encanta el ipad pro conste que no me lo vaya a comprar no significa que no me encante que no esté yo derramando solo le voy a una pega una pega al ipad pro que no es mío que no lo tenga pero es una a mí me encanta a mí y con el diseño es que me han ganado ya fuera de potencia etcétera que eso ya va sobrado pero y además a mí me encanta iOS también debo decir que que desde que compré mi primer iphone en noviembre 25 de noviembre del 2006 y empecé a usar iOS ya de manera normal porque ya tenía un tenía un ipod touch y el anterior pero desde que ya empecé a usarlo en el iphone a mí me encanta iOS tengo que decirlo me encanta iOS uso Android también el día a día pero me encanta iOS es un buen sistema operativo al menos creo que ya para el próximo año viene como el cambio fuerte para el ipad y ahí sí bueno al menos yo tengo ganas de ver cómo cómo mejora todavía más el ipad y de los precios la verdad creo que es un aumento considerable si vemos que yo tengo el ipad 2017 y que es como que el ipad de entrada después estoy viendo ahora los precios el ipad mini 4 sigue ahí no lo han quitado sigue presente yo pensaba que que lo iban a renovar igual todo pantalla pero parece que que ahí se va a quedar y después el ipad pro de 10.5 no sé ahí en España yo yo si haya habido un bajón de precio aquí la verdad es que sigue el mismo precio como siempre ha estado el de 10.5 a mí me hubiera gustado que hubieran bajado un poco el precio y yo creo que ahí se hubieran animado más personas a comprarlo el ipad pro de 10.5 donde están los precios desde 729 desde hasta 729 ahí ya para arriba si le quieres siguen al mismo precio o han bajado no te sé decir porque no 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 lo bajaron mantuvieron el valor del ipad pro de 10.5 no lo no lo bajaron lo mantuvieron de hecho es ahora el de entrada dentro del ipad pro de hecho en la keynote era 699 799 y así arriba entonces el que yo tengo el 2018 es el que pone 9.7 ¿no? debería ser 9.7 9.7 estoy viendo aquí es verdad si pone ahora compatible con el apple es una gran ventaja desde 349 efectivamente este que yo me compré yo me compré 128 y en vez de ser 349 eran 429 o 39 o 49 no lo sé ahí exactamente sí algo que no comentamos es de que ya el ipad ya cambia el puerto lightning y se muda el usbc creo que es una gran novedad yo lo veo no acierto a mi me pareció raro en principio porque digo apple cambiando ese tipo de cosas por algo que se está volviendo un estándar me pareció rarísimo pero adelante ustedes compañeros yo iba a decir que sí sí dale dale que yo creo que si le querían dar el potencial de equipo profesional al ipad tenían que hacerlo tenían que hacerlo porque si no sería seguir en un en una en un adaptador en un adaptador cerrado y eso en vez de sumar gente te quita gente además que ahora si te pones a pensar toda la gama de computadores monta el usb tipo c el ipad más profesional debería hacerlo lo hizo entonces al final es otra forma de también diferenciar las gamas porque yo estoy seguro que el ipad 2019 el normal va a tener el mismo diseño del pro pero con conector lightning cosa de diferenciar la gama de entrada la gama básica y la gama pro y otra cosa no menor y con esto termino que hay un mercado que apple le conviene y también saca bastante provecho que es el mercado de los accesorios entonces mientras mientras más accesorios hay más dinero les va a entrar por por ese lado ahí es donde quería llegar el tema de los accesorios de los adaptadores porque ahora ya usbc yo lo veo un paso lógico ahora todos los que tenemos cables lightning o micrófonos buenos que valen una pasta como les compré yo lightning pues ya no nos serviría en este ipad en este ipad pro por ejemplo en mi iphone se seguiría funcionando pero mucha gente si se le va a quedar a quedar colgada muchos accesorios y bueno pero yo si veo lógico que el usbc es prácticamente ya el estándar y bueno y quedarse arrinconado en el puerto lightning etc etc y pienso que los nuevos iphone también deberían cambiarlos porque así ya se nos abre la puerta a un tema de accesorios totalmente grandísimo no solamente aquellos que que fabrica apple y bueno a menos que apple quisiera cerrar el tema de los accesorios ojo ojo si ahí también poner un puerto pero con trampa con truco claro no cualquiera ahí está que necesite una certificación una certificación como pasa con 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 los otros cables suyos para que funcione de manera correcta en el en el en sus nuevos terminales exactamente claro de hecho de todas formas igual si uno se pone a pensar y ahí hay otro de los motivos por los cuales no bajaron el ipad pro de 10.5 creo yo porque como hay tanta gente que ha invertido en adaptadores y para el puerto lightning hacer el cambio brusco yo creo que no era opción de hecho si uno se pone a pensar comprar el kit completo del ipad pro que es la tablet teclado y lápiz sale lo mismo que un macbooker nuevo de los nuevos madre madre y comprar un mac mini también completo sale como si fuera un iMac pro claro también cuidado entonces yo creo entonces a lo mejor mantener el ipad pro de 10.5 no es mala opción de hecho es muy buena opción de compra ahora porque lo más probable es que va a pasar un mes y debería empezar alguna tienda empezar a rebajarlo y si tienes accesorios lightning yo creo que el ipad pro de 10.5 tiene potencia de sobra para las tareas del día a día porque creo que monta una 10x creo si además además que también hay otro detalle el apple pencil primero el 1 no es compatible con el ipad nuevo y el ipad o sea los apple pencil no son compatibles entonces la gente que quiera que quiera pasarse al nuevo ipad pro va a tener que asumir que va a tener que comprar accesorios nuevos apple pencil nuevo todo nuevo y que va a perder la compatibilidad hacia atrás si si cuadras adaptadores va a tener que comprar yo me imagino que me imagino que el adaptador que se vende para los macbooks que es multipuerto funcionará en el ipad pro no me imagino que lo vayan a a capar cuánto falta para que le pongan una x al nombre del ipad a ver digo porque digo porque últimamente con esto de la nomenclatura de los iphone claro a ver del ipad normal es la sexta generación creo sí 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 y del ipad pro debería ser como la cuarta cuarta quinta generación igual o menos porque el ipad pro salió creo el 2015 son son tres generaciones creo primero empezó con la de 9.7 luego 12.9 y luego ah no sí cuatro cuatro generaciones 9.7 10.5 12.9 y el ahora de 11 pulgadas bien tenemos unos años todavía sin las x en los ipad pero ya van a llegar cuando el iphone ya no tenga más la x seguramente va a llegar al ipad bueno les parece si hablamos sobre sobre por lo menos lo que más me gustó a mí que fue la presentación del mac mini yo loco de la vida con esa presentación me encantó me encantó porque además hacía mucho tiempo y si no me equivoco creo que es el sobremesa que más tiempo estuvo sin actualizar yo de hecho pensé que moría en algún momento dije mira yo ya no tengo esperanza me quedo con este que tengo que es de finales de 2014 y bueno que aguante hasta lo que tenga que aguantar y después veré por qué lado voy sin embargo lo han renovado y bueno tenemos por lo menos para cuatro o cinco años más sin que lo renueven pero ahí tenemos uno nuevo tenemos uno nuevo que salió este año a mí me gustó mucho la verdad desde el video presentación como nave espacial creo que eso fue lo más alucinante después qué cambio tan acertado el ponerlo solamente en gris espacial es un es un buen color y aparte de que lo que comentábamos casi al principio con Jojo de que es un Mac Mini pero ya es vitaminado es un Mac Mini que ya tiene más potencia tiene muchas más prestaciones y que va a ser muy atractiva para la gente que nunca ha tenido un Mac y quiere darse la oportunidad aparte que se puede personalizar con el teclado o ratón lo que sea que quieras añadirle la pantalla y creo que yo también lo veía muerto no pensaba que fueran a anunciarlo se rumoró mucho mucho tiempo que ya estaba desde el año pasado me parece que ya estaban rumorando que que iba a salir una nueva generación y qué bueno que que resurgió porque sí es un es un producto importante creo que en su en su tiempo a mucha gente de hecho pues yo yo lo podría explicar mejor es un Mac muy especial y qué bueno que Apple no se no se olvidó y no lo no lo enterró en el pasado porque sí es un es un buen equipo yo si no llegan a sacar más mini nuevo me borro me borro de Apple ahora mismo estoy ahora estoy en su página web han lo han actualizado le han dado más potencia más velocidad el nuevo color Space Grace y bueno es una auténtica bestia sigue necesitando evidentemente monitor teclado y ratón aparte pero este sí caerá no sé cuándo no sé cuándo pero este sí caerá y ojo yo tengo mi Mac Mini Late 2012 final de 2012 del cual estoy hablando en este momento evidentemente porque si ya sabemos un podcast de Apple tenemos que hablar sobre hardware de Apple y me va de maravilla le puse con el tiempo 16 gigas de RAM y le puse con el tiempo un SSD y bueno y este nuevo Mac Mini con los nuevos M SATA y nuevos procesadores de octava generación y 5 y 7 con opción bueno parte el más el más simple el más simple con un core i3 que ese sí el punto más un poquito es decir poner un Mac Mini 2018 y partir desde un i3 aunque sea cuatro núcleos que bueno que sigue siendo un i3 a cuatro núcleos ojo a 3,6 gigahercios 8 gigas de memoria RAM desde R4 a 2,666 y una gráfica 630 de Intel y almacenamiento SSD PCI Express de 128 gigas se queda cortito se queda como para un Mac Mini pues para usarlo de centro multimedia ver vídeo de YouTube pero ya si quieres trabajar te tienes que ir al otro y configurarlo el otro que que es un i5 a 3 gigas y 6 núcleos que aquí ya en la presentación en la presentación se pusieron núcleos aquí hay núcleos para que no nos falte toma Zai pues ya está y bueno 3 gigas octava generación Turbo Boss hasta 4,1 gigahercios 8 gigas de RAM de partida que sigue siendo poco en mi opinión a 2,4 gigas 8 gigas es poco es poco la gráfica la Intel la integrada 630 y bueno almacenamiento SSD de PCI Express alta velocidad de 256 gigas de partida ya tú ya si entras en seleccionar entonces ya si te quieres ir a un i7 por ejemplo son 240 euros más si quieres ponerle 16 gigas de RAM al nuevo Mac Mini son 240 euros más lo mismo que el i7 si quieres ponerle 32 gigas 720 euros más si quieres ponerle 64 gigas ojo que también ha sido una novedad de que ya llegue al alcance hasta 64 gigas de RAM 1680 euros vale 64 gigas de RAM en Apple que la buscas en Amazon por otras marcas y no vale esa barbaridad 1680 euros 64 gigas de RAM y luego pues si te vas a por ejemplo a 512 gigas de almacenamiento 240 euros más y un terabyte 720 euros más y dos terabytes de SSD PC y es para 1680 euros fíjate los dos terabytes los dos terabytes de SSD 1680 y los 64 gigas de RAM 1680 calcao no sé por qué y también trae una novedad este iPad este Mac Mini nuevo en el tema de la red 10 gigabit ethernet es decir en vez de tener la tarjeta de red el puerto de red gigabit normal que es hasta un giga este trae 10 que sería ya para servidores un ancho de banda una cosa tremenda que no tienes pues tienes que pagar 120 euros más y también tienes por supuesto la opción de comprarlo con Final Cut con Final Cut Pro X que esto sí tiene la X o con Logic Pro X que cada uno uno vale 329 y otro vale 229 y claro está si te líes agregarle cosas y tú dices yo no voy a conectar este Mac Mini a un monitor 1080p ya tienes que comprarle un 5K y que menos que comprarle el tecladito negrito de Apple más el mouse negrito de Apple y ya se te pone como un iMac Pro prácticamente pero ojo 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 que aún con eso y nunca mejor dicho lo de mercado negro que ojo que con todo con todos estos precios me encanta pero claro evidentemente yo si voy el día de mañana para él tendría que ir a una opción un poquito más de básica ¿no? pero que evidentemente se han subido mucho con los precios de la parra y supongo yo que mirando al tema de los profesionales que nosotros en ese sentido no vamos a tocar ¿no? como bien dices le han querido dar un carácter justamente como profesional ¿no? para gente que trabaje con cosas pesadas que se dedique a la producción o algo por el estilo en sus máximas configuraciones podría venir bien como bien como bien dices quizás no te compres solamente el aparatito en sí sino te compras un buen monitor un buen mouse y un teclado ya de Apple y demás para trabajar con cosas que requieran bastante potencia hombre claro evidentemente este yo si si me si me pongo a pensar pues realmente no me hace falta tanta potencia si me gustaría cambiarlo porque evidentemente el mío de 2012 son 6 años ya ahí aguantando como un jabato como un campeón pero sí si si gustaría renovar e irme pues por la opción por encima no de 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 lo más básico más o menos entra dentro de más o menos tampoco es que vamos a tirar cohetes pero para lo que yo hago vídeo audio y etc pues me 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 bastaría sobradamente a mí por ejemplo la versión con la más básica para mí es perfecta pero sólo tiene un un problema que no vale los 799 dólares que no vale no lo vale yo creo que habría sido perfecto si partía desde 599 yo creo que y más y más perfecto si te hubieran regalado no no pero yo creo que el precio de entrada del Mac Mini tenía que haber seguido en 599 para mí para mí ahora si lo comparo con el Mac Mini que tengo acá que es uno de mediados del 2010 obviamente el cambio sería del cielo a la tierra del cielo a la tierra pero yo encuentro del Mac Mini primero que la actualización era necesaria sí o sí pero el precio está un poquito sobre sobre lo que yo esperaba porque se supone que el Mac Mini hasta antes de esta actualización era el ordenador de entrada aunque con esto dejan claro que el cambio de enfoque ya no es que sea el Mac de entrada sino que sea el Mac asequible para ser profesional que es pero y realmente de toda la gama de productos de Apple cuál ha quedado que se pueda categorizar como de entrada de hecho sigue siendo de entrada de los Mac sigue siendo de entrada el Mac Mini pues de entrada un precio que no es de entrada que es de traca claro hasta los hasta los accesorios no son de entrada son bastante caros así que bueno en todo caso si uno se pone a pensar el equipo de entrada de Apple ya no es ya no es ni siquiera el Mac menos el iPhone es un iPad si esa es la entrada por precio si entonces yo creo que a la fuerza nos quieren pasar al mundo post PC por lo menos por precio si lo están haciendo ahora igual el otro detallito en relación al Mac Mini y en relación a todos los Mac a veces bueno claro cuando dijeron Core i3 claro oh es un Core i3 pero es a cuatro cuatro núcleos cuatro o seis núcleos sí pero sigue siendo un Core i3 pero hay un detalle que mucha gente no considera que es el chip T2 que es el que se encarga del encriptado que aparte del encriptado va a empezar a dedicarse a hacer tareas de renderizado de de video de compresión de video entonces obviamente la potencia ahora para un trabajo multimedia más allá más allá de que sea un Core i3 de hecho los últimos o sea cuando hicieron un test de rendimiento se acerca bastante a los a los MacBook Pro del 2017 entonces claro será muy Core i3 muy gama baja a lo mejor dentro de la familia de los procesadores de Intel pero aún así el rendimiento es bastante bueno claro uno uno piensa Core i3 y dice o sea no lo toma en serio sin embargo este Core i3 que trae el Mac Mini es mejor que el Core i5 del de finales de 2014 que tengo yo claro de hecho creo que decían que era cinco o seis veces mejor que el que la última generación claro obviamente desde la última actualización a hoy hay un margen de mejora muy grande pero pero aún así yo creo que a veces claro en Apple se deja mucho la gente llevar por este tema de las especificaciones pero al final el que es comprador de la marca no se deja llevar por eso de hecho ¿qué te parece? disculpa Fabián continúa sí no es que lo que iba a comentar bueno es que yo acá lo llevo a mi al caso personal acá en Chile al menos donde yo estoy la tienda que vende equipos que de hecho el Mac Mini compite con los NUC de Intel si tú te pones a pensar un NUC de más o menos de las mismas características que el Mac Mini de entrada está está en un valor similar quizás digamos 100 150 dólares más barato pero pero después empiezas a comparar la calidad de los materiales el sistema operativo y son cosas que al final haciendo balanza hacen que el Mac Mini no quede tan alejado de lo que se necesita habrá que ver el desempeño del Mac Mini porque si es cierto que el chip T2 aparte de cuestiones de encriptado pues si brinda otras capacidades para trabajar mejor en un Mac Mini creo que es el mejor Mac Mini que ha existido y que no va a existir uno igual y aparte porque no no sé a ciencia cierta creo que no tiene competencia el Mac Mini dentro del sector de sobremesa o sea no tiene una competencia directa de otra marca entonces creo que ahí el Mac Mini gana y aparte que pues si creo que los precios respecto a la generación anterior si ha habido un salto muy grande y ahora si se piensa en que gastarlo en el caso del Mac Mini de entrada que tiene un Core i3 a mí me parece suficiente no me meto mucho en edición de videos no realizo muchas tareas tan pesadas pero si es cierto de que hay que hay que testearlo muy bien hay que ver cómo se comporta porque para el precio que tiene tendría que ofrecer algo algo más allá de lo que vemos normalmente ahora si nos vamos en cuanto a las especificaciones que se pueden poner que ya dijo Yoyo que pues hay que gastarse un pastón para ponerle hasta 64 gigas y 2 terabytes de disco pues si ya estamos hablando de que es un Mac Mini que ya es más profesional de lo que pensábamos porque ya hasta eso también yo lo compartía en la semana el Mac Pro de que ya ese Mac Pro yo creo que ya no tiene cabida creo que ya Apple con este Mac Mini ya lo ya lo tiró a la basura ya es un producto que se quedó ahí en el olvido y creo que el Mac Mini puede sustituirlo perfectamente con todas estas especificaciones y aparte también me parece que el Mac Pro se excede demasiado en precio comparado al Mac Mini de hoy día has dicho Mau que el mejor Mac Mini que no va a existir otro igual yo ahí tengo que discrepar contigo el siguiente Mac Mini será mejor que este en cuánto tiempo lo actualizarán es un incógnito porque tardaron mucho para actualizarlo lo mismo que en cada iPhone cada nuevo iPhone es nuestro mejor iPhone hasta la fecha evidentemente es nuestro mejor Mac Mini hasta la fecha ya tenemos Mac Mini para los próximos cuatro cuatro años mínimo cuánto se demoran en hacer uno nuevo que es lo que tiene Apple muchas veces que en las entre generaciones se demoran principalmente lo que tiene que ver con con escritorios porque ya lo que es bueno móviles y demás eso sí va mucho más rápido pero menos el iPad Mini 4 menos el iPad Mini 4 que se sigue ahí a la venta pero con un procesador del iPhone del iPhone 6 creo que creo del 6 sí un A9 no creo que tiene un A8 el Mini 4 el Mini 4 creo que tiene un A8 porque el iPad normal 2017 tiene un A9 a ver ahora salimos de la duda pues yo sigo todavía aquí en la página de Mac Mini este Mac Mini lo hubieran dejado también se pudiera cambiar como el de 2002 lo que tengo yo se pudiera cambiar el 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 perfecto y tampoco veo esa necesidad de reducirlo todo tan pequeñito a mí no me importaría que el Mac Mini fuera menos Mini un poquito más grande pero que que tú lo pudieras abrir y que lo pudieras cambiar las cosas que fuera un Mac Mini modular que en estos tiempos eso ya no lo hace prácticamente nadie o nadie por decir nadie Ather que sí creo que hizo una especie de 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 ordenador pequeñito como un Intel Nuke o como un Mac Mini modular que se ve que no ha tenido mucho éxito porque yo no he escuchado más que se haya vendido a la gente le gusta que te vendan un equipo que no se puede abrir y no se puede reparar pero que que este Mac Mini eh sería perfecto si le si le si se pudiera si se pudiera cambiar también por nuestra cuenta el SC que hay habrá que esperar a los chicos de iFix que lo desmembre que lo desguacen a ver hasta qué punto se puede se le puede meter mano por nuestra cuenta y ya si le bajaran el precio 400 euros pues ya lo dejarían ya perfecto del todo bueno es que en todos casos si Apple el próximo año saca el Mac Pro modular que que prometieron te van a decir oye yo quiero actualizar el Mac Mini ya cambiarle la RAM pero quiero cambiarle otra cosa andate al Mac Pro quieres cambiar tus piezas tienes el Mac Pro os acordáis de los Mac Pro aquellos antiguos grandes de aluminio grandotes que se abría por un lateral y se le ponía la gráfica a la que quisieras le cambiaba las cosas eso sí era una maravilla eso sí era una maravilla pero yo estoy seguro que sí que si sacaran que yo no sé porque podían haber continuado y haberlo hecho un poco más pequeñito porque era precioso y yo mucha gente he visto en internet en foros que lo compraban vacíos para meterle un PC dentro es decir la placa normal etc pues si lo hubieran continuado aunque fuera un poquito más pequeñito pues a mí me hubiera gustado y yo estoy seguro que si volvieran a sacar uno modular que nosotros pudiéramos le pondrían un chi de estos para decir no solamente puedes cambiar hardware sí pero el hardware que nosotros queremos porque este chi que tiene aquí no te va a permitir que te lo pongas un hardware por tu cuenta claro el problema no le gusta que cambies cosas no le gusta que cambies cosas si te sacan algo que le puedes cambiar partes te va a salir 10 o 11 mil dólares seguramente no y ahora reparar reparación terceros con los chips de seguridad que están metiendo va a ser imposible si de hecho hay equipos estos Mac Pro antiguos que tú le haces un cambio de la EFI para poder meterle una gráfica nueva y corren Mojave normal y lo corren súper bien pero el problema es que ahora van a meterle un chip T2 T3 o el que sea todo lo nuevo y actualizarlo o hacerle algún hackeo pequeño para poder actualizar va a ser imposible bueno parte de la filosofía de controlar todo lo que tenga que ver con el hardware del equipo parece que se ha quedado un poquito la cosa silenciosa sí más usted pensé que era John que se había desprestado no 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 sé Mauricio que lleva tiempo callado no sé si él se compraría este nuevo este nuevo precioso que sigo aquí en la página web enamorado estoy enamorado de Mac Mini lo confieso no todo va a ser hablar mal contra Apple contra Apple Apple he dicho Apple madre mía Apple 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 que yo estoy enamorado de Mac Mini como sobremesa me parece que es un buen dispositivo un buen equipo yo sí me lo compraría nada más de que pues sí yo tengo un MacBook Pro de 2011 entonces todavía me va bien no me quejo pero sí me gustaría cambiar y si tendría un sobremesa yo creo que sí sería como que la primera opción más que nada porque a mí me gustaría elegir la pantalla el monitor ya lo podría personalizar a mi gusto a mí me gustan los monitores curvos entonces creo que le pondría uno para hacerlo más interesante y sí yo creo que sí es un un buen dispositivo para comprar ya me dirás yo yo cuando lo tengas si vale la pena cada euro de inversión porque sí es muy bueno hombre yo te diré que a este 2012 le he sacado su rendimiento y nunca 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 me ha fallado le he ido aumentando yo mismo la RAM y yo mismo el SSD que abrirlo cuesta bastante viene todo muy comprimido es muy trabajoso hay que tener muchísimo cuidado mediante un vídeo en YouTube de la gente que se dedica también a eso lo conseguí se me fue prácticamente a mediodía 6, 7, 8 ahora no recuerdo y lo tuve que abrir una segunda vez porque se me cascó el disco duro pero bueno le puse otro SSD y ya está que quiero el nuevo más mini sí no sé cuándo a lo mejor tardo un mes dos, tres un año o a lo mejor llego a la siguiente generación es decir a no al más mini 2018 nuevo mañana mañana no creo pero bueno que a mí me gusta me gusta todo lo presentado me gusta todo lo presentado y bueno simplemente ahora mismo lo que tengo también voy tirando bastante bien pues entonces no tengo esa necesidad imperiosa de por ahora estoy tranquilo donde estoy y es la mejor lo mejor que puedes hacer hasta estar tranquilo con lo que estás todavía bueno una Keynote entonces bastante redonda en cuanto a lo que tuvo que ver con presentación de productos que incluso llegamos a especular que a lo mejor esta no la hacían porque a veces se la se la han salteado me pareció curiosa la efusividad del público no sé si le sentó bien irse a Nueva York o qué pero la efusividad del público fue como quizás excesiva no sé me hizo acordar a las a las Keynote de cuando presentaron en el primer iPhone que la gente se rompía las manos aplaudiendo sí sí eso sí se lo he visto comentar a más de uno que seguramente habrían por allí trabajadores de la propia Apple arrancando los aplausos y a cada nuevo producto a cada nueva cosa que decía Tim aplaudiendo a todo el mundo aplaudiendo a todo el mundo todo el mundo y y bueno pues no sé si es que estaban pagados o es que estaban ilusionados desde el inicio se notó la euforia no había solo dijo good morning y wow wow aquí estoy parecía como cuando Steejo anunció el primer iPhone que eso sí fue espectacular acá yo creo historia y bueno yo voy a decir una cosa a mí no conozco a Tim Cook personalmente ni creo que nunca lo vaya a conocer no no soy Rosalía la cantante española que se hizo una foto con cuando estuvo aquí en España que os la recomiendo por cierto pero no me cae malamente entiendo que un hombre de esa posición es decir tiene que tener tiene que saber cuando hay que atizar hay que atizar y y las cosas que tiene que llevar ese hombre en la cabeza y bueno las grandes compañías ya sabéis lo que no vemos pero bueno lo que vemos de cara al público a mí no a mí me cae simpático y Steve Jobs independientemente como se que si era un tirano que si no se queda que si cuándo también también me caía bien y hasta Bill Gates ojo hasta Bill Gates hasta Bill Gates me cae bien bueno no sé si si alguien quiere hacer algún comentario más general sobre lo que fue la Keynote o ya podemos este ir cerrando vamos cerrando yo creo que que la Air Power cuando va a salir el Air Power nunca eso no existe fue una ilusión un sueño así si estás escuchando desde acá que sepas que yo opino que no va a salir nunca y tú también lo sabes si es el único que ya sabe que no va a salir exactamente bueno nada más este muchachos un placer realmente hoy una activando la manzana de lujo pues muchas gracias muchas gracias y bueno gracias a a los tres ya os digo para mí un placer estar con 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 gente maravillosa cada uno de un país México Uruguay Chile y el otro y España eso no te tienes que olvidar y bueno y compartir compartir pues esto hemos tardado hemos tardado porque ya todo el mundo ha sacado sus sus reacciones después de la que no pero bueno nosotros somos vamos a nuestro ritmo vamos despacio pero pero seguros y y nada más que un placer y y cuando otro día pues en Carte estaremos por aquí también reunidos para lo mismo y como conclusión final que a mí me gustó me gustó la Keynote me gustaron todo lo que presentaron no me toca comprar en este momento no me toca comprar no voy a comprar de momento y nada más pero me gustó así a rasgos generales me gustó bastante Fabián Mauricio muchísimas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación no muchas gracias a ustedes por la posibilidad ojalá esto se vuelva a repetir la verdad ojalá me funcione el micrófono esta vez y a diferencia de yo a mí me toca comprar yo creo que me voy a ir por el iPad Pro de 11 el nuevo y así ir de a poquito ir actualizando el 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 parquecito que tengo ya porque iPhone yo creo que tengo para para harto rato y iPad se me está se me está yendo ahí las ganas por el nuevo y un Mac bueno con los Mac puedo aguantar creo que puedo aguantar varios años todavía hasta que me lo quieran escapar pero no pero el iPad para mí va a ser compra obligada junto con el Apple Watch el nuevo el Series 4 yo creo que esos son los productos de este año mira el el Apple Watch se me ha olvidado y ya y ya y ya me ha recordado y ya me ha recordado como lo tengo que comprar también te he recordado como lo tengo que comprar que tienes que hacer sí 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 que quiero un Apple Watch también lo quiero lo quiero todo y un iMac Pro de esos que valen 80.000 euros también y lo que no quiero es el el cargador inalámbrico ese o sea eso no lo quiero no lo vas a tener no te preocupes entonces por eso un placer chicos Matías Jojo Fabián ojalá que se repita otra vez y creo que yo me voy a abstener las compras por ahora vamos a ver que cómo pinta el próximo año a mí sí me gustaría renovar pero creo que que voy a aguantarme otro añito del iPad voy bien de Mac también entonces estamos estamos bien por ahora un placer chicos bien arroba activando la manzana en Twitter no perdón arroba manzana activa verdad Jojo eso arroba manzana activa activando la manzana en Telegram arroba eso mismo arroba activando la manzana en Telegram si nos quieren comentar algo lo que nos quieran preguntar bueno estamos disponibles ha sido un placer gente esperamos que pasen muy bien y por supuesto nos reencontramos en un nuevo episodio de activando la manzana nada más que tengan un buen día que tengan unas buenas tardes buenas semanas chau chau noticias opinión experiencias activando la manzana con Jojo Fernández y Matías Tolosa y Matías Tolosa y Matías Tolosa